Jornada de pérdidas para el IBEX 35 que ha bajado cerca de un 1%, pero ha conseguido aguantar el nivel de 8600 puntos. Los bancos españoles han vuelto a sufrir una jornada de fuertes pérdidas, sobre todo Banco Popular, pero las pérdidas, como decimos, se han extendido a todo el sector bancario español y también a todo el sector bancario europeo, sobre todo en Francia y Alemania. El índice que agrupa a los bancos europeos en el Eurostox ha bajado un 2,8% y acumula una pérdida anual del 27%. Esto da una idea de la presión vendedora que se ha visto hoy en las plazas europeas. Lo positivo, que el IBEX 35 ha conseguido aguantar por encima del soporte de 8.550 puntos y que mientras no lo pierda, dicen los analistas de Bolsa Manía, podría intentar reestructurarse al alza. Vamos a ver qué ocurre en la sesión del viernes con esas ventas minoristas en Estados Unidos y también una esperada intervención pública de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos.